Esta es la Escuela de Fútbol Integral Oblatos. Hace 10 años, este proyecto se volvió toda una realidad, gracias a un oriundo de esta colonia de Guadalajara. Bueno, mira, no, sí, sí hemos tenido muchas trabas, la verdad te digo, este proyecto me ha costado mil lágrimas, me ha costado lágrimas, lo digo sinceramente, pues veo muchas necesidades, pero sobre todo veo falta de preparación en los niños, me interesa mucho que los niños trasciendan, que tengan logros, que triunfen en la vida y sobre todo que se preparen en la escuela, en el estudio. Con carencias, en una unidad deportiva de la colonia Oblatos, que se encuentra abandonada y que ellos mismos han acondicionado poco a poco, los integrantes de esta academia de fútbol entrenan con un objetivo, trascender en la vida. Bueno, sí, pues empezamos con la cancha que ya estaba dispuesta, empezamos a limpiarla, empezamos a darle forma, trajimos arena para que se taparan los pozos, y posteriormente empezamos hace 10 años con esta escuelita de fútbol, que ahora ya es una realidad, ¿verdad? Pues no tenemos apoyo, lo sustentamos con lo que tenemos, no tenemos uniformes, no tenemos material, no tenemos casacas, pero bueno, tenemos el corazón, las ganas y la preparación para seguir con esto. Niños de escasos recursos de diversas colonias acuden a esta escuela no solo a introducirse en el balompié. Bueno, pues tratamos de darles educación, manejamos cinco conceptos de disciplina, que es el compromiso, la lealtad, el desarrollo deportivo, que no digan malas palabras, por ejemplo, en la parte de la cultura, ¿verdad? Y ayudamos mucho en la parte de la educación. Bueno, primero que nada, entendiendo que el fútbol es un medio nada más, ¿verdad? El fútbol no es para toda la vida. Para mí es más importante que los niños se preparen académicamente, y nosotros tenemos un monitoreo, todos los niños que llegan aquí a la escuela traen sus documentos y parte importante es las calificaciones. Y nosotros hacemos un monitoreo con ellos, cada seis meses vuelven a traer otra vez las calificaciones y estamos viendo cómo mejoran a través de un proyecto de motivación, de trabajo, pero de un trabajo bien hecho, un trabajo bien elaborado. Mira, para mí lo que significa es el ayudar, el saber que los niños pues están dentro del deporte y no dentro de los vicios, o estando en la calle, o sea, hay que sacarlos y ahí inculcarles al menos un poquito de respeto. La escuela de fútbol integral Oblatos es diferente a otras. Aquí los niños con problemas psicomotrices, neuromotrices y de hiperactividad son bien recibidos, una excelente terapia para salir adelante. Bueno, aquí tenemos historias de niños con problemas psicomotrices, niños teletón, atendemos a muchos niños con problemas de hiperactividad y desorden de atención, ¿sí? En ese campo pues yo soy fisioterapeuta. Así es, es una terapia más que nada relajante, te estimula también y te ayuda en cuanto a... Tus problemas psicomotrices prácticamente también te ayuda, ¿sí? Y no es tener miedo a nada, simplemente es ir viendo las cosas. Las carencias de estos pequeños son muchas, y si bien es cierto, existen becas para los más necesitados, pocos pueden comprar unos tenis o ropa para hacer ejercicio. Tenemos unos bienhechores, así les llamo yo, personas que de repente les platico lo que estamos haciendo aquí en el proyecto, y algunos son de aquí de México y otros no son de México. Eso es lo más interesante, ¿no? Que mucha gente que no es de México nos está apoyando. Entonces estas personas vienen como ángeles, que nos ayudan a solventar el tema económico con cada uno de ellos, inclusive ahorita tenemos patrocinadores personales en algunos niños también. Huichito es un niño con hidrocefalia, que gracias a la buena voluntad de personas que creen en este proyecto, ha salido adelante sin importar su enfermedad. Y vine aquí para echarle ganas a jugar, porque me gusta jugar fútbol, echarle ganas, irme muy pronto a jugar allá como al equipo de México o así. Nos enseñan a no decir groserías, a convivir bien con nuestros amigos y a, pues sí, lógico, a jugar fútbol. Son aproximadamente 70 niños en cuatro categorías los que forman la Escuela de Fútbol Integral Oblatos. Todos podemos contribuir para proporcionarles a estos niños un mejor futuro. Si desea cooperar con este proyecto, puede comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!